Chuma la caetera, chuma la caetera, chuma la caetera, chuma la caetera, chumela caetera... ¡Dímelo! Chuma la caetera, maquina holandera Máquinita, dicto holandera Como la choricera Máquinita me lleva Máquina, máquina Máquina, máquina, que mi maquinito landera lleve la gozadera Chuma la cartera, maquinito landera, caballero, se sumó la choricera La maquinita me lleva, chuma la cartera, chuma la cartera, chuma la cartera Que mi maquinito landera, que mi maquinito landera lleve la gozadera Máquina, máquina, que mi maquinito landera lleve la gozadera Sabroso Máquina, máquina, que mi maquinita lleve la gozadera Máquina, 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 que mi maquinito landera Máquina, que mi maquinito landera lleve la gozadera Chuma la cartera, chuma la cartera Máquina, máquina, que mi maquinito landera La cantera, máquina, máquina, máquina La máquina, maquinito, la entera Oye, juega Máquina, máquina, máquina Que me lleven la gozadera Yo me llevo a Chabela Máquinito, la hondera Lleva la gozadera Me voy a vacilar Mi maquinita me lleva Sacude Máquinito, la hondera Máquinito, la hondera Máquinito, la hondera Chuba la cartera Chuba la cartera Chuba la cartera ¡Chuba la cartera! ¡Sacude! ¡Gracias por ver!